Música Escoger un dentista para usted y su familia es una tarea que puede ser muy sencilla. Sin embargo, queremos darle unas recomendaciones sobre algunos detalles que se deben tener en cuenta. Asegúrese que su dentista esté debidamente licenciado por las autoridades locales para practicar la profesión de odontología y que posea una cantidad significativa de años de experiencia en la práctica independiente. Esto le dará garantía de responsabilidad y el respaldo que necesita para saber que dicha oficina dental funciona dentro de los estándares que establece la ley. El dentista demuestra experiencia y capacitación en la manera como explica los procedimientos antes de realizarlos, en la aplicación de técnicas para evitar las molestias y el dolor, y finalmente, por la calidad de resultados a corto, mediano y largo plazo en los trabajos dentales realizados. Música El Dr. Pedro Belanzarán es miembro activo y licenciado por el American Dental Association, por Florida Dental Association y por el West Coast Dental Association. Es además miembro del American Academy of Implants and Prosodontists de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Música Es de suma importancia que su dentista esté equipado con toda la tecnología necesaria para proveerle un servicio de excelencia con resultados duraderos. Los adelantos tecnológicos en los equipos de odontología son herramientas que le dan mayor precisión y calidad a cada tratamiento. Como por ejemplo, el microscopio odontológico empleado por el Dr. Pedro Belanzarán, le permite tratar con precisión micrométrica las áreas afectadas, preservando la estructura natural del diente y evitando afectar las otras piezas dentales. Otros equipos de alta tecnología empleados por el Dr. Belanzarán son la cámara intraoral y rayos X de alta resolución. Estos equipos aseguran descubrir y tratar cualquier daño o condición oculto, sin importar cuán pequeño pueda ser. Música La calidad y excelencia de un buen dentista puede verse comprometida si su personal no sostiene su mismo nivel profesional. Es por eso que en West Waters Family Dentistry, cada miembro del equipo es debidamente adiestrado y está en continua capacitación para brindarle a todos los pacientes el mejor trato y cuidado en cada visita. El staff profesional del Dr. Belanzarán le ayudará desde proveerle una cita conveniente a su schedule hasta el momento que su salud dental haya sido restaurada por completo. Música 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 Si está experimentando cualquier tipo de enfermedad, de incomodidad o dolor en su dentadura, o tal vez necesita mejorar la condición estética de sus dientes, no espere más. Llame ahora mismo al Dr. Pedro Belanzarán. Su sueño es una hermosa sonrisa. Nosotros se lo haremos realidad. Música 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 Música